Estamos ubicados en el frontis de la Municipalidad Provincial de Guaraj. Ustedes están presentando acá a los trabajadores del CICEA de Guarupán. Como ya se había anunciado, ellos indicaron que iban a salir a una medida de protesta. Y esto es lo que está ocurriendo. Ellos están reclamando que de una vez se haga el cambio de zonificación para la reconstrucción del Centro de Salud de Guarupán. Ha pasado ya cerca de un año y no se sabe absolutamente nada. Y esta es la respuesta que están mandando los trabajadores. ¡Únese a la lucha! ¡Pueblo barasino! ¡Únese a la lucha! ¡Que viene a pedir el CICEA de Guarupán! ¡Guanificación! ¡Que venimos a pedir el CICEA de Guarupán! ¡Guanificación! ¡Venimos a pedir el CICEA de Guarupán! ¡Guanificación! 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 Muy bien, esta medida de protesta se está cumpliendo ante la indiferencia de las autoridades. Vamos a tratar de conversar con algunos trabajadores para que nos puedan dar a conocer lo que realmente están solicitando. Las licencias de construcción para esos siete, ocho pisos de hoteles, comercial, luz y tantas cosas. Habiendo eso, que se ponga la mano al pecho y que no perdamos el presupuesto por una simple negligencia de decir no. ¿Usted cree que la municipalidad en vez de resolver el tema es un problema? Es un problema, porque no nos está solucionando. Dice que ahora es zona tangible, como para otras entidades no es tangible. Hay que ponernos a pensar, señorita Woody. Ahora, pero por ahí, por otro lado, cuando nosotros vamos al CICEA, ustedes parecen que se hubieran secuestrados, porque está en medio del comercio informal, los vendedores, comida, está ahí todo. Cuando lo ponen a todo alrededor, y a eso también, la autoridad tiene que tener la mano dura y zonificar a esos ambulantes en otras zonas, antes de perder el presupuesto. Solamente nos queda 14 días, y en estos 14 días no esperemos que se cumpla ya y una vez. Muy bien, muchas gracias. Una de las trabajadoras, ¿no? Exigiendo la atención de la autoridad. Vamos a ver si es que eso va a ocurrir o no va a ocurrir. ¡Es una de las trabajadoras, ¿no? Exigiendo la atención, ¿no? Exigiendo la atención, ¿no? Exigiendo la atención.